Que ahora sí se nos viene el juicio político contra Donald Trump, que no es cuestión de si se hará o no, sino es cuestión de tiempo, y hoy se puede definir el futuro de Estados Unidos. También te voy a platicar que al respecto, López Obrador le da una nueva lección a Trump y le respondió de forma magistral a los nuevos ataques lanzados por el presidente de los Estados Unidos. Aquí te voy a contar qué fue lo que dijo, y por supuesto, en esta tensión entre China y Estados Unidos, el presidente del país asiático ya preparó a su población y les dijo que estén listos para tiempos muy complicados. Y por si fuera poco, no solamente sería Huawei la única empresa perjudicada por los Estados Unidos, ya que hay otra empresa que también está por entrar a la lista negra de Donald Trump. Entérate cuál es, así que todo el tema es aquí, en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona. Hoy definitivamente puede ser un día trascendental para no solamente los Estados Unidos, sino también para todo el mundo, pues los demócratas sostendrán una reunión donde van a valorar de qué forma pueden llevar a cabo un juicio político en contra del presidente Donald Trump, pues tantas amenazas, tantas malas decisiones están orillando a que nadie lo soporte y lo tengan que sacar sí o sí. Así que vamos a platicar cómo se daría esta situación, como ya también en su momento nos platicó Juncaz Solano del Charro Político, que esta situación se iba a dar tarde o temprano. Hoy es prácticamente una realidad y como les decía, ya no es cuestión de si se hará o no, sino solamente cuestión de tiempo y de cuándo, de poner fecha para que empiecen a llevar a cabo todo el proceso, las pruebas y todo para que el hombre naranja deje la silla presidencial roja y blanca lo más pronto posible. Así que vamos entrando a la información. Como ustedes pueden ver, aquí está, si los demócratas en Estados Unidos así lo deciden, habrá juicio político contra Donald Trump. Dice aquí la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es como si fuera San Lázaro, convocará a una reunión el día de hoy con los legisladores demócratas para decidir si su partido impulsa un juicio político contra Donald Trump. Entonces, aquí está, van a debatir este tema y incluso se dio a conocer en una radio pública estadounidense que es NPR. Entonces, aquí están los demócratas. Señalan que la administración de Trump obstaculiza la supervisión del Congreso al impedir que se conozca el informe íntegro del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en la campaña electoral de dos mil dieciséis. Entonces, todo este tema ha sido muy controvertido y que Trump dice que no, que no es cierto, que todo esto es una campaña para manchar su imagen, que no lo quieren, que lo odian y demás. Entonces, vamos a ver, dice, El representante Moulton, quien buscará la nominación demócrata a la Casa Blanca, apoya la posibilidad de un juicio político al considerar que otros demócratas que ese recurso daría a la Cámara Baja un instrumento legal más fuerte para obtener documentos, testimonios y cooperación del Ejecutivo para obtener la cuestión de las pruebas. Y ahora sí va lo que dice también el otro congresista de Port Kentucky, John Yarmut, quien dijo, a su vez, que hay una creciente comprensión de que el juicio político es inevitable. No se trata de si lo hará, sino de cuándo lo hará. Entonces, es de que van por él, van por él. Solamente es cuestión, como les decía, de ponerle fecha y sobre todo sortear la resistencia de la administración de Trump a los esfuerzos de supervisión de la Cámara Baja. Pero la investigación, obviamente, va a seguir continuando para que, pues, se siga investigando, se sigan reuniendo pruebas para tener. Obviamente no se trata de, pues, enjuiciar a cualquier persona. Se trata de uno de los hombres más poderosos del mundo. Entonces, por lo cual, tienen que tener argumentos sólidos y, por supuesto, también argumentos fuertes para que no se les caiga el caso y puedan lograr su cometido. Entonces, ya veremos si terminan por, terminar por, obviamente, llevar a cabo este juicio político que, evidentemente, provocaría un terremoto en la política internacional y, obviamente, muchos países descansarían de tanto insulto, de tanta amenaza y toda esa situación. Y, por supuesto, López Obrador es uno de los principales que, pues, se ha confrontado con el presidente Donald Trump y no le ha tenido miedo. Ha hecho todo lo posible para defender a México de el hombre naranja, con, obviamente, obligándolo a ceder en los aranceles y, por supuesto, aliándose con China, aliándose con Canadá, con otras potencias para que le ayuden a lidiar con las locuras de Donald Trump. Aquí vemos, por ejemplo, lo que le respondió hoy con lo que le dio una cachetada con guante blanco después de que nuevamente fuera a despotricar contra nuestro país. Y dijo que, bueno, mejor dicho, criticó, vociferó, respecto a México y el tema del muro, pues, dijo que lo harán completamente nuevo, pese a que el gobierno de López Obrador había dicho que no estaba de acuerdo. Y esto es tal cual lo que dijo. Gran parte del muro que se construye en la frontera sur es una demolición completa y reconstrucción de viejas barreras sin valor. El problema es que los haters dicen que no es un nuevo muro, sino más bien una renovación. Mal, y debemos construir donde más se necesita. Pues, no más que lo construya donde, pues, sea su territorio. Porque ayer les platicaba de las 84 mil hectáreas que corresponden a México por un mal trazado. Ahora, Estados Unidos se las adueñó. Entonces, que lo construya donde es su territorio y nadie terminará por decirle nada. Entonces, ante esto, López Obrador le respondió, No, son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Tan es así que hace poco nuestros negociadores lograron que se quitaran los aranceles del acero y el aluminio que se producen en México. Eso fue apenas hace cuatro o cinco días. Nos falta lo del tomate, pero ya estamos trabajando en ello. Y ayer también, aprovechando el tema del tomate, yo les platicaba que los jitomateros tampoco se van a dejar, los jitomateros mexicanos, por eso llevarán a Trump a un juicio probablemente internacional para que les pague. Lo que, pues obviamente, perdieron por estos aranceles que de la noche a la mañana se los subió. Y aquí va la mejor parte de la respuesta del presidente. Es buena la relación, pero para que haya pleitos se necesitan dos. Nosotros queremos cooperación para el desarrollo. Estamos atendiendo peticiones, pero siempre en un ambiente de amistad, amor y paz. Entonces, ahí está cómo le quedó a Trump. Si quiere provocar, si quiere pelear, no lo va a encontrar en el presidente de México, quien está consciente que no puede encender la mecha, que no puede seguirle el juego de la provocación a Trump, porque es lo único que quiere un pretexto para seguirse mentiendo con México, a pesar de que lo hemos puesto en su lugar, o mejor dicho, el gobierno de López Obrador lo ha puesto en su lugar después de tantos años sin que nadie dijera absolutamente nada y que nadie hiciera absolutamente nada en su contra. pero lo que preocupa es también que pues el presidente chino está viendo cómo está actuando este hombre que está desesperado porque no lo enjuicen y por supuesto también por lograr la reelección ya le urge que sea el periodo de elección para elegir presidente de Estados Unidos en dos años y por lo mismo las asperezas han intensificado con China a quien Trump ve como un enemigo y por eso pues obviamente después de lo de Huawei el presidente de China el mandatario ya salió a decir a su gente que se prepare para tiempos difíciles ante un panorama internacional cada vez más complicado entonces esto definitivamente pues pone al mundo bajo alerta sobre todo a las monedas internacionales afortunadamente la de México ha resistido tantas amenazas ha superado tanta cosa y no tenemos problema por el momento pero vamos a ver que dijo el presidente chino hoy debemos superar una serie de riesgos y desafíos importantes tanto dentro como fuera del país y también lograr nuevas victorias para el socialismo chino nuestro país todavía se encuentra en un periodo de importantes oportunidades estratégicas de desarrollo pero la situación internacional es cada vez más complicada debemos ser conscientes de la naturaleza compleja y duradera de diversos factores desfavorables tanto en el país como en el extranjero y prepararnos adecuadamente para una serie de situaciones difíciles y justamente lo dice cuando también Estados Unidos pone a otra empresa china en su lista negra y se trata de la firma Hick Vision que sería el siguiente objetivo de Trump para seguir aumentando la tensión y querer ganar una batalla que la tiene perdida contra China y también contra México como lo acabábamos de decir hace una semana que pues al final de cuentas terminó por ceder en aranceles y probablemente también termine cediendo en la cuestión del jitomate entonces que pasaría con esto bueno las restricciones comerciales limitarían la capacidad de Hick Vision de comprar tecnología americana y las empresas estadounidenses podrían tener que solicitar la aprobación del gobierno para suministrar componentes de la empresa china es aquí donde todo le puede reventar a Trump estas empresas obviamente no quieren pasar por estas dificultades y lo empiezan a presionar para que se deje de tarugadas pero sabemos que es necio es necio y una vez que se monta en su macho nadie lo baja entonces por eso al final de cuentas este juicio político tendría ese objetivo se agarrarían de estas acusaciones del apoyo de Rusia en la campaña de Trump para obviamente echar abajo todo lo que está haciendo Trump entonces esto es algo muy fuerte que definitivamente tenemos que estar conscientes y estar siempre alertas amigos pues esto es lo que tengo para ustedes en este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad porque recuerda que la verdad no será libre gracias y suscríbete a mi canal